¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Hi friend! Hoy, Your Daily Routine. ¡Bienvenidos a lo más interesante! Hoy nos acompaña una gran suscriptora y nos va a hablar de su rutina diaria. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy, muy bien. Déjenme presentarme. Yo soy Samantha y hoy estoy muy feliz ya que me invitaron a esta hermosa familia. Bueno, antes de empezar les digo, vayan a suscribirse y activen la campanita para que sean los primeros en ver nuestros videos y que se puedan divertir junto a nosotros. Entonces, empecemos. Amigos, iniciemos con esta rutina. Me levanto normalmente a las 7 y 15. Ustedes se van a preguntar, ¿pero estudias por la mañana? No. Estudio por la tarde. Mi horario es de 12 y media a 6 y media. Pero nos tenemos que levantar temprano para tener ánimos y fuerza y que comience un día muy bonito. Desde levantarme lo primero que hago es tender mi cama, ordenarme un cuarto, como recoger papelitos, cosas que dejo por la noche. Después tengo que ir al paño a lavarme la cara y los dientes. La cara es como para refrescarme un poco y quitarme lo dormida. Después tengo que tomar una leche de soya o un yogur nutritivo. Y no es como un complemento alimenticio, sino que lo tengo que tomar, ya que estoy acostumbrada. Después del desayuno puede variar, la verdad puede ser arepa o fruta, pero casi siempre como como fruta por las mañanas porque me parece mejor. Después de desayunar, regreso lo que utilicé y me meto a bañar. Desde primeras pues elijo la ropa que me voy a poner. La verdad en cuarentena, como estoy en clases virtuales, no me piden tanto uniforme, pero sí elijo mi ropa antes de irme a bañar. Después de bañarme pueden ser las 9 y media de la mañana. Y lo que hago es empezar a barrer, a limpiar cositas, ordenar mi zona de trabajo, mirar cosas o hacer tareas que no había hecho para otros días. Después de hacer mis tareas y mis cosas me hago un mini snack que sería por ahí a las 10, a las 11 antes de entrar a clase que puede ser fruta, helado o algo así. Después me doy mi primera clase que sería de 1 a 2 y 20 y tenemos 10 minutos, en esos 10 minutos almuerzo. El almuerzo puede ser salmón, carne, pollo, es muy variado. Ya después me doy una de mis clases y el siguiente bloque sería de 2 y 20 a 4 y 20 y ahí me haría un snack que puede ser el mismo, uvas, frutas, cosas. El último bloque es de 4 y 20 a 6 y 20 o 6 y media, depende del profe. Ya después va la cena y en esa cena sería un grab, un grab es como una tortilla con jamón y queso o con lo que tú le quieras poner y esa sería una parte de mi día del colegio. Después de clases veo una película o sigo haciendo tareas. Casi siempre veo una película o jugamos juegos de mesa con mi familia o algo así. Ya después si no juego hago tareas y me empieza a dar un poco de hambre. Lo que como si es liviano por las noches, que puede ser una barra nutritiva de fresa, un vasito de leche con galletas y ya así cuando veo películas puedo comer como me esperaba. Y pues bueno, eso sería como un día de mi vida. La verdad no es tan entretenido pero quería compartir con ustedes mi rutina. Gracias. No olviden suscribirse a este maravilloso canal para que vean más rutinas y más videos de aprenda en inglés y español. Si quieres participar así como Samantha, comenta y síguenos en TikTok. Si te gustó dale like y suscríbete. Chao. Bye. Bye.